Según la Santa Madre Iglesia, los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Es decir, los sacramentos confieren la gracia, mientras que los sacramentales preparan para recibir la gracia de los sacramentos. Hay sacramentales conocidos por todos, como son las medallas, los crucifijos, el escapulario... Sin embargo, son muchos los católicos que desconocen otro tipo de sacramentales muy eficaces y que se han utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia. Te presentamos ahora algunos de ellos. Las campanas. No solo avisan del inicio de las misas y demás ceremonias, sino que tienen un poder espiritual desconocido producido cuando empiezan a sonar. Poder que solo tienen aquellas campanas que estén bendecidas debidamente. En la bendición, el sacerdote pronuncia, que la fe y la piedad del pueblo crezcan cada vez más fuertes siempre que escuche su melodioso repique. Que su sonido aleje a todo espíritu maligno. Se desvanezcan trueno y rayo, granizo y tormenta. Que el poder de tu mano someta a los malignos poderes del aire. Que tiemblen con el sonido de esta campana y huyan acto seguido ante la visión de la Santa Cruz grabada en ella. Además, concluye pidiendo la protección de los santos ángeles con las siguientes palabras. Las reliquias. Cuando el repique de esta campana resuene en las nubes, traiga una legión de ángeles que vigile la asamblea de tu iglesia. Las reliquias. Están categorizadas en tres tipos. De primera clase, que son aquellas que proceden de alguna parte del cuerpo del santo. De segunda clase, es decir, algo que perteneció al santo. Y de tercera clase, son todos aquellos artículos que el santo tocó en vida. Las reliquias son un instrumento que nos mantienen más unidos con el Señor y con nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. A lo largo de la historia, las reliquias han sido una fuente de sanaciones milagrosas e inspiraciones de fe. Pueden ser colocadas en vitrinas para ser vistas y veneradas por los fieles, pero no son para ser adoradas ni alabadas, ya que esto solo se le debe a Dios. Aceite exorcizado. Respecto al aceite exorcizado, el padre Amorth señaló que es bueno para la salud del alma y del cuerpo. Recordamos aquí el antiguo uso de ungir con aceite las heridas y la facultad dada por Jesús a los apóstoles de curar a los enfermos con la imposición de las manos y ungiéndolos con aceite. Agrega que el aceite exorcizado posee además una propiedad que es específica, separar del cuerpo las adversidades. Es decir, cuando una persona ha sufrido algún hechizo ingiriendo algo, el aceite exorcizado ayuda mucho a desprender y liberar el cuerpo de estas impurezas. Incienso. La iglesia considera la quema del incienso como una imagen de las oraciones de los fieles alzándose al cielo. Este sacramental es utilizado para santificar, bendecir y venerar. El humo del incienso es símbolo del misterio de Dios. También simboliza la fe y su fragancia evoca la virtud cristiana. El humo sirve además para alejar al demonio, ya que es un elemento de alabanza y adoración a la divinidad. Velas. Están vinculadas a la idea de Dios entendido como luz y sobre todo a Jesús como la luz de Dios. De hecho, Jesús se define repetidamente en las Escrituras como la luz que ilumina al mundo. La vela encendida simboliza al cristiano mismo, su ser hijo de luz y por tanto hijo de Dios. Encender una vela y ofrecerla es una forma de afirmar la voluntad de seguir el ejemplo de Jesús, de ser la luz del mundo. El agua bendita. Este sacramental es el más empleado por la mayoría de los católicos. Sin embargo, se desconoce todo lo que el agua bendita nos puede aportar. Por ejemplo, al santiguarnos con ella se nos perdonan los pecados veniales, aunque esto no quita que no haya que confesarse regularmente. La Iglesia recomienda encarecidamente a sus hijos el uso del agua bendita, especialmente cuando les amenaza algún peligro. Algunos santos, como Santa Teresa, decían que el demonio odia el agua bendita porque tiene un poder especial sobre él y que éste no puede permanecer largo tiempo cerca de un lugar o de una persona rociada con agua bendita. El santo cura de Ars también afirmaba que debemos tomar agua bendita a fin de ahuyentar el demonio y hacer la señal de la cruz diciendo Dios mío, por este agua bendita y por la preciosa sangre de Jesucristo vuestro Hijo, lavadme, purificadme de todos mis pecados. Y estemos seguros de que si lo practicamos con fe, mientras no estemos manchados por pecado mortal alguno, borraremos todos nuestros pecados veniales. ¿Conocías todos estos sacramentales y sus efectos? Deja tu comentario más abajo y lo más importante, no te olvides de utilizar estos sacramentales.